Tu llegaste a mi cuando perdía el control El cielo en el alma apareció Tocando a mi puerta sin pedirme nada Solo que lo dejara entrar Toda oscuridad, toda se marchó Tu traías luz y esperanza Cómo adivinar que tu gran amor Entraría para al fin quedarse El cielo en el alma, toda mi alma Se encendió la luz con tu mirada Y estrellas pintaron todo Lo que antes era un alma sin tu amor En el alma había un vacío Que tenía la forma de tu río Inundó todo, todo lo mío El cielo entró en el alma del perdido Todo era un infierno Lejos de tu amor Yo no conocía tu mirada Mi alma estaba en pena Fría y tan negra Hasta que llegó a mi tu amor El cielo en el alma, toda mi alma Se encendió la luz con tu mirada Se encendió la luz con tu mirada Y estrellas pintaron todo Lo que antes era un alma sin tu amor En el alma, toda mi amor En el alma, toda mi alma En el alma, toda mi mar Que tenía la forma de tu río Inundó todo, todo lo mío El cielo entró en el alma del perdido Lo que antes era un infierno En el alma, todo lo mío En el alma, todo lo mío El cielo en el alma, toda mi ala, se encendió la luz con tu mirada Y estrellas pintaron todo, lo que antes era un alma sin tu amor En el alma había un vacío, que te haría la forma de tu río Inundo todo, todo lo mío, el cielo entró en el alma del perdido El perdido, el perdido